Hola a todos y bienvenidos a la segunda parte de la felicitación de verano animada. Como podéis ver he copiado y pegado el cangrejo en un archivo separado de Illustrator y ahora separaremos las capas. Ahora lo que tendremos que hacer es separar la parte superior e inferior de la pata, es decir, la parte estrecha y la parte tierna de la pata del cangrejo en dos capas separadas. De esta forma podemos animarlas por separado. En general vamos a ir separando las capas para conseguir controlarlas por separado. Así que puede que hayas observado que he creado este brazo entero y toda la pierna, la parte superior e inferior, como una sola figura. Así que tendré que separarlo en dos para que sea posible su animación por separado, ¿vale? Para hacer eso podemos ir al menú de la herramienta borrador y seleccionamos la herramienta cuchillo. Solo tendrás que hacer clic y arrastrar para señalar donde quieres separar la figura. Esto lo podemos hacer también para el resto de patas. Ahora lo que tenemos que hacer es combinar este círculo y el antebrazo en una sola figura. Muy bien, para hacer eso tendrás que ir a la herramienta busca trazos, que está en algún sitio por aquí. También podemos hacer esto con la herramienta nueva creador de formas, que está disponible en la nueva versión de Illustrator CC. Vale, pero a lo mejor no está disponible en versiones anteriores. Así que vamos a continuar con la herramienta busca trazos. Debemos tener estas dos figuras separadas en dos capas diferentes. Así podremos animarlas por separado. Además, asegúrate de que el pequeño círculo acompaña la parte superior de la pierna, que está más cerca, de manera que se mueva con ella. Ahora vamos a poner todos estos objetos, las piernas y todas las distintas partes de su cuerpo en capas separadas. Para los ojos tendremos que combinar este soporte que está sosteniendo el ojo y la cuenca juntos. Puedes dejar separadas la parte blanca del ojo y la pupila. De esta forma, nuestro congrejo está listo. Todo está en las capas que queremos animar, que son el cuerpo, las patas. Todas las patas separadas en dos partes, para que así podamos tener un eje en las rodillas y doblarlas. Sus brazos y el cuerpo, los antebrazos y la felicitación en una capa separada. Vale, entonces vamos a guardar este archivo y pasamos a la animación. Vale, chicos, vamos a importar el archivo con el personaje del cangrejo de Illustrator a After Effects. Seguiremos el mismo proceso que en nuestro diseño anterior. Puedes hacer doble clic en la ventana de proyecto o ir a Archivo, Importar archivo. Habíamos creado un archivo separado para el cangrejo, así que simplemente vamos a importarlo. Haz clic en Composición, Conservar tamaño de las capas e impórtalo. Ahora puedes ver que la composición está lista y que ya hemos separado todas las capas que tendremos que animar. Vale, la animación de personajes es un poco más compleja y difícil que la animación de objetos normales. Tendrás que tener en cuenta varios factores que son importantes en la animación de un personaje. Y son distintos a los de un objeto simple. Así que tenemos que hacer que este cangrejo sea como un personaje divertido que entra sosteniendo el cartel, sosteniendo la felicitación de feliz verano. Se parará en medio, hará un guiño gracioso y luego saldrá caminando de la pantalla. Vamos a tener que capturar perfectamente el humor de sus acciones. Y tengo la intención de hacer un bucle de esta animación. De esta forma podremos exportarla como un GIF. Puedes ver aquí que tenemos la felicitación y los brazos en una capa. No deben moverse mucho porque tiene que poderse leer. El cuerpo está aquí. Y luego, para cada brazo o pierna hay dos partes. Brazo 1 y brazo 2. Así podemos tener un eje en las articulaciones y rotar los brazos con respecto a este eje. Os voy a mostrar solo un ejemplo. Solo vamos a seleccionar esta pata. Siempre que seleccionéis un objeto en After Effects, cualquier figura o objeto, el eje de ese objeto, el punto de ancla, estará en el centro de vuestra sección. Vale. Entonces, si rotamos, simplemente pulsa R. Pulsa R en el teclado y si rotas, el objeto rotará sobre su punto de ancla. Ahora moveremos ese punto de ancla a la posición desde la que queremos que se mueva nuestro objeto. Aquí hay una herramienta muy sencilla. Panorámica trasera. O simplemente puedes pulsar Y en tu teclado y luego seleccionar el punto de ancla y traerlo aquí. Si ahora rotamos, el objeto rotará exactamente sobre el punto que queríamos. Puedes continuar y hacer esto para animar las otras patas usando el mismo estilo. Ahora podemos seleccionar esta pata, que es la pata 01A. Y esta es la pata 01. Así que esta sección forma parte del movimiento de la pata. Ahora se mueve sobre el centro, pero no es lo que queremos. Tenemos aquí estos pequeños círculos. Así que vamos a seleccionar la herramienta panorámica trasera o punto de ancla y traemos nuestro punto de ancla aquí. Puedes hacer esto manualmente o puedes utilizar varias secuencias de comandos disponibles, que ajustarán tus puntos de ancla a las esquinas o a los bordes de tu selección. Algunas secuencias de comandos son gratis, pero otras hay que comprarlas. Eso sí, son de mucha ayuda. Por ahora solo arrastraremos esto donde lo queramos. Muy bien, así es como se va a mover. Acabo de darme cuenta de que está un poco bajo, así que vamos a arreglarlo. Vale, así está mucho mejor. Ahora, cuando movemos la primera parte de nuestra pata, la parte inferior se queda aquí. Por lo que tenemos que unir esta parte de la pata con la primera parte, ¿vale? Así que para hacer esto hay un sencillo botón aquí. Un pequeño botón con forma de espiral delante del nombre de la capa. Y puedes hacer clic en él y arrastrar. Y cuando lo arrastras aparece una línea. Como puedes ver, solo tienes que arrastrarla y soltarla sobre la primera parte de la pata. Así, esta parte de la pata, la parte inferior, está ahora vinculada con la parte superior de la misma. De esta forma, cuando mueves esta, observarás que la segunda parte la acompaña. Y cuando mueves esta, solo se anima esta. Vale, este es un proceso sencillo que tenemos que realizar con todas las patas. Así que vamos a avanzar y a establecer los puntos de ancla de las otras patas. Vale, para los ojos no hay mucha animación. Solo irá parpadeando y para eso tenemos el blanco de los ojos separados de la capa de la pupila. Para que funcione el parpadeo, tenemos que modificar la escala del blanco de los ojos. Pulsa S en el teclado. Deselecciona Limitar proporciones y cambia la escala. Funciona, pero la pupila se queda fuera del blanco de los ojos. Hay un pequeño truco para hacer esto. Simplemente duplica la capa del blanco de los ojos pulsando CTRL-D en el teclado y obtendrás la capa OJO-D-BLANCO-02. Simplemente ponla encima de esta capa y con la capa de la pupila seleccionada puedes ir a esta pestaña, en la segunda línea de pestañas delante de las capas. Y obtendrás las opciones de máscara y selecciona ALFA, MATE, OJO-D-BLANCO-02. Ahora lo que ocurre es que la capa de la pupila se enmascara con la capa OJO-D-BLANCO-02. Así que si mueves esto, puedes ver que se ha creado una máscara para que funcione la pupila. Así que ahora tenemos dos blancos de ojos. Y para hacer que esto funcione, simplemente tendrás que vincular el segundo con el primero. Y cuando pulsamos S, modificamos la escala del primero. Y el parpadeo funcionará perfectamente. Muy bien, este es un truco muy sencillo y simplemente vamos a hacer lo mismo para su ojo izquierdo. También puedes ocultar las capas no deseadas, como esto, que ya está oculto. Así que puedes definirla como capa tímida, como hicimos antes. Vale, creo que nuestro rig está ahora completo. Ha sido muy fácil, ¿verdad? Solo hemos tenido que establecer los puntos de ancla de todas nuestras patas y crear los parpadeos. Así que empecemos a animar. Vale, así que simplemente convertiré en capas tímidas las que no quiera. Y estas capas verdes son las capas para las patas. Así voy a ordenarlas. Básicamente, voy a animar a este personaje andando en el sitio, como un bucle, como un ciclo. Y luego animaremos su transición, es decir, su movimiento desde la derecha de la pantalla hacia la izquierda. Para que nuestra animación se vea convincente, necesitamos saber cómo andan los cangrejos realmente. Así que busca algunas referencias. Ve algunos vídeos, si puedes, para estudiar cómo anda un cangrejo. No tiene que ser perfectamente igual que en la vida real, ya que esto es un dibujo animado, por lo que podemos tomarnos nuestra libertad para hacerlo y experimentar con la animación. Vale, empecemos. Os voy a mostrar la forma sencilla de establecer cualquier objeto como clave. Pulsa R en el teclado para que aparezcan los valores de rotación de la pata. Tendremos que hacer posturas para una pata. Por lo que digamos que esta es la primera postura. Y en la siguiente postura, se extiende hacia afuera. Así. Puedes ver que hay un pequeño icono con un reloj delante de los nombres y las propiedades. Y podemos hacer clic en él para establecer una clave. Y pulsa más o menos en el teclado para hacer o quitar el zoom en la línea temporal. Luego, tras algunos fotogramas, digamos 3-4 fotogramas, puedes establecer otra clave, donde volverá a su posición original. Y establece la escena clave. Luego, trae esto un poco hacia adentro, la tercera postura. Esta no es la última, no es la animación final, pero considera esto como un primer paso. Cuando voy a la línea de tiempo y pulso espacio o cero, puedes ver que esta animación se mueve. Y puedes hacer esto para todas las patas, y hacer que funcionen juntas de forma cohesionada para que parezca que están dando. Vale. Esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero lo conseguiremos. Para saber dónde está el nivel del suelo, necesitamos tener algunas guías que nos indiquen la posición. Así que, simplemente pulsa CTRL-R en el teclado y aparecerán las guías, como en Illustrator. Y arrastra hacia abajo. Podemos quitar nuestra animación, simplemente elimina las claves. Y antes de pasar a la animación, podemos establecer los niveles del suelo. Pon más guías si quieres, y podrás ver dónde están las líneas del suelo. Entonces, tendría una guía aquí, y no pasaría más abajo de ésta, evitando que se meta en la tierra o flote por encima, por lo que ésta será nuestra referencia para el contacto con el suelo. Ya tengo animada la primera pata, y solo voy a explicaros los mecanismos. Tenemos estos dos controles. Uno donde la pata se une con el cuerpo, y el segundo es la rodilla. Esto es muy sencillo. He creado su primera postura y he establecido ambas capas como claves. Luego, viene a mitad de camino, y cuando viene aquí, esta parte superior de la pata se mueve hacia arriba para mantener la posición del suelo. Vale, sin penetrar en él. Y luego, viene hacia adentro para la tercera postura y se mantiene en el aire. Y luego, vuelve al suelo dando un pisotón. Y continúa la animación. Entonces, en el fotograma 16, el primer fotograma y el número 16 son iguales. De esta forma, se crea un bucle perfecto y puedes ver cómo funciona la animación. Creo que así queda bien. Vamos a hacerlo también con el resto de las patas, y hagamos nuestra animación. Vale, chicos, ya hemos animado nuestro cangrejo. Estableciendo las claves en todas las patas. Simplemente, ocultaré todas las guías y comprobaré la animación. Vale, ahora está andando en el mismo sitio. No le hemos dado desplazamiento. Vamos a hacerlo dentro de la propia escena. Desplazaremos la posición, haciendo que vaya desde la izquierda hacia la derecha. Esto es muy sencillo. Puede que necesitemos copiar todos estos fotogramas y ponerlos en bucle. Copia y pégalos más lejos para hacer que la duración sea la que quieras. Os lo voy a mostrar con otras capas también. Selecciona todas las capas y pulsa U para que aparezcan las propiedades de animación. Puedes ver que hay muchos fotogramas clave. Puedes volver a pulsar U de nuevo para ocultarlos. Así que como dije, puede que necesitemos copiar esta animación y pegarla más lejos en la línea de tiempo para hacer que la duración del paseo sea mayor y hacer que quede en la escena como queramos. También vamos a animar los parpadeos justo dentro de la escena en sí, porque nos haremos una mejor idea de dónde exactamente se va a parar para parpadear. Muy bien, aquí tenemos la composición que habíamos animado anteriormente. Ahora tenemos que traer nuestro archivo con la animación del cangrejo, el archivo de After Effects. Simplemente haz doble clic en la ventana de proyecto e importa el archivo guardado. Solo haz doble clic sobre él y la carpeta entrará. Haz doble clic en la composición en sí y verás que el cangrejo que acabamos de animar está justo aquí. Solo haz clic en la composición y arrastralo a nuestra escena. Muy bien, aquí está. Y puedes colocarlo en la posición que quieras dentro de la escena. Pon esta capa detrás de la capa con la vegetación. De esta forma entrará y saldrá tras las plantas. Pero sería de verdadera ayuda si convirtiésemos la capa en 3D. Así el paralaje funcionará mejor para el cangrejo también. Así que simplemente hago clic en este pequeño cubo de aquí y convierto la capa en 3D. Y ahora podemos movernos en un espacio en 3D. Simplemente pulsa C y entrarás en la herramienta cámara unificada. Vale, he vuelto a repetir el mismo error que antes. Tendríamos que ir dentro de la escena y convertir también las subcapas en 3D dentro de la composición. Ahora, si volvemos a la escena, justo aquí, es visible ahora al contrario que anteriormente. Así que ahora solo tenemos que moverlo detrás de las plantas, en el eje Z de profundidad. Vamos a cambiar ese valor y vamos a moverlo un poco hacia atrás. Ahora, cuando vuelves a la vista activa de cámara, verás que la posición y la escala cambian. Y puedes hacerlo manualmente. También necesitaremos cambiar la escala de nuestro cangrejo, por lo que vamos a hacerlo. Creo que así es suficientemente grande. Muy bien. Y recolócalo donde quieras. Ahora, el camino está ahí, pero solo hemos animado un bucle del paseo. Por lo que he llegado a un punto, el cangrejo para de andar. Vale, entonces tenemos que ir dentro de esta composición y luego resaltar todas las capas y pulsar U en el teclado. Esto nos mostrará qué propiedades se han cambiado, o animado y las claves establecidas en After Effects. Así que podemos volver a la composición y ver más o menos cuánto tiempo tardará el cangrejo en aparecer en el fotograma, parar y salir andando. Creo que más o menos serán unos 3 segundos y medio o algo así. Vale. Así que más o menos 3 segundos y medio. Ahora tenemos nuestro cursor en 3 segundos y medio dentro de esta composición. Así que tenemos que copiar todos estos fotogramas clave y pegarlos delante para continuar esta animación hasta el tiempo deseado. Entonces puedes ver que también he copiado un poco de tiempo extra. Esto parece un desastre, pero es muy importante. Lo he dejado alrededor de 5 segundos, un poco de tiempo extra. Si lo necesitamos, solo tienes que pulsar CTRL-C y luego llevar el cursor al último fotograma y pulsar CTRL-V para copiarlo más lejos. De acuerdo. Ahora he seleccionado todos los fotogramas clave y hago clic derecho sobre ellos. Voy a Fotograma clave, Interpolación y selecciono Curva automática. Lo que hace esto es suavizar las curvas de tu animación. Le da algo de suavidad, por lo que tus fotogramas clave no estarán tan a tirones. Ahora volvamos a nuestra composición principal. Observarás que está en continuo movimiento. Así que ahora animémoslo entrando en la escena y saliendo de nuevo. Esto es muy sencillo. Solo tienes que seleccionar la capa, pulsar P para que aparezcan los valores de posición y establecer como clave y cambiar los valores del eje X de forma que se mueva de lado a lado. Establece un fotograma clave aquí e iremos a unos 3 segundos y medio y cambiaremos el valor de X. Y haremos que se mueva a la izquierda de la pantalla. Vamos a hacer que salga de la escena. Pulsa N para limitar nuestra barra de tiempo. Así empezará en este mismo punto. Y vamos a ver lo que tenemos aquí. Vale, está gracioso, pero creo que es demasiado rápido porque las patas se deslizan. Así que necesitaremos un poco más de tiempo de acuerdo con esta animación. Vamos a traer esta clave alrededor de 5 segundos, por lo que estamos estirando el tiempo hasta 5 segundos. Y ahora vemos cómo queda. Creo que está mucho mejor. Sí, así está mucho mejor. Creo que deberíamos aumentar un poco más su escala para que sea más visible. Ahora podemos hacer que venga al centro de la escena y pare. Luego pestañee y luego se vaya. Pero para hacer esto tenemos que ir dentro de la composición y eliminar algunas animaciones clave de la animación de sus patas, ya que sus patas no están en continuo movimiento cuando está parado. Así que hagámoslo. Simplemente puedes eliminar los fotogramas clave. Sí, por lo que podemos eliminar todo lo demás, de manera que se parará un poco y luego volverá a andar de nuevo. Así, en esta pequeña ventana que tenemos aquí, esta pequeña pausa, podremos hacer que parpadee. Así que vamos a marcar nuestra entrada y salida para esta ventana, como guía. Pulsa B para la entrada y N para la salida. Ahora sabemos que tenemos que hacer para que parpadee aquí, por lo que vamos a la capa del blanco de los ojos y pulsamos S en el teclado para que aparezcan los valores de escala. Deselecciona Limitar Proporciones. Asegúrate de que está deseleccionado y ahora puedes cambiar los valores y establecerlo como clave. Normalmente un parpadeo dura unos 5 o 6 fotogramas, así que solo establecelo como clave. Luego, tras 2 fotogramas, puedes hacer que parpadee introduce 0 en el valor. Mantén ese valor en 2 fotogramas, ¿vale? Y simplemente haz una copia y pega el mismo. Luego, tras unos 3 fotogramas, ábrelo de nuevo y veamos cómo queda. Creo que está bien, pero podemos reducir el ritmo un poco, que se abra más rápido. Y también reduce el tiempo que mantiene el ojo cerrado a solo 2 fotogramas. Sí, creo que ahora está mucho mejor. Vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. Y veamos cómo queda la escena. Vale, ahora hemos hecho que se pare. Y la animación se para. Pero no lo hemos parado demasiado. Su desplazamiento sigue ahí. Así que vamos a buscar el fotograma en el que sus patas dejan de moverse y establece la posición como clave también en la composición. Y antes de que empiece a mover sus patas de nuevo, copia la misma posición, misma clave, por aquí. Así que si observas, tenemos aquí un pequeño caos. Aún se está deslizando porque hay un exceso en las curvas de la animación, por lo que simplemente selecciona los fotogramas clave, clic derecho sobre ellos, ve a Interpolación de fotogramas clave y selecciona Curva automática. Esto aplanará las curvas y eliminará sus excesos. Así que ahora veamos cómo queda nuestra escena. Puedes pulsar cero y observa el renderizado. Vale, está genial. Vale, chicos. Aquí está nuestra escena final. Puedes ver que el cangrejo entra, te desea feliz verano y sale andando. Lo que he hecho con las olas es animarlas también solo un poco hacia arriba y abajo. Están entrando y saliendo a medida que se mueve la cámara. Para la cámara, solo he movido un poco hacia adentro y hacia afuera. Y he mantenido iguales el primer y último fotograma para que así haga un bucle. Y así haciendo que el paralaje funcione a la perfección. Finalmente, puedes continuar y animar los destellos sobre el océano, las hojas moviéndose con el viento. Puedes añadir pájaros en el cielo y yo tengo también la hierba de delante en movimiento por el viento. Sigue mejorando la escena y añadiéndole detalles. Solo hemos rascado la superficie de After Effects y su potencial para manipular objetos en 2D y en 3D. Esta es más un tipo de escena en 2.5D. Espero que hayáis aprendido algo nuevo con este tutorial y espero que os haya motivado a hacer cosas mucho mejores que esta. Si tienes cualquier duda o pregunta, escríbenosla en los comentarios. Esto ha sido todo. Continúa diseñando y creando. Este es un tutorial de Nilab para freepic.com. Gracias por estar ahí.